¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuego! ¡Casi está! ¡Fuego! 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 ¿Tenemos su barco, capital? Nunca tendremos una ocasión mejor. No. Lleva un artefacto que necesitamos coger. Tendré que abordarlo yo mismo. ¡A los cañones! ¡Os espera una buena lluvia de plomo! ¡Dios mío, Kirkway! ¿Cómo no van a impresionarme las atenciones que me prestan? ¡El mejor de los dos! ¡Dante alabanzas del otro! ¡A los cañones! ¡A los cañones de gobierno! ¡No los piernas en gobierno! Una vida corta, pero feliz, como prometí. Me conozco muy bien. ¿Y qué hay de ti, Edward? ¿Has encontrado la paz que buscabas? Yo no aspiro a tanto. ¿Qué es la paz sino un periodo de confusión entre dos guerras? Entonces eres un estoico. Puede que me equivocara contigo. Después de todo podrías haberle sido de utilidad. ¿A quién? ¿De quién hablas? De aquella que aguarda, sepultada. Esperaba hallarla, verla de nuevo, abrir las puertas del templo y oírle pronunciar mi nombre de nuevo. Alta. Estás delirando. Nací demasiado pronto. Como muchos otros antes. ¿Dónde está el dispositivo? ¡Destruye este cuerpo, Edward! ¡Los templarios! ¡Si me atrapan! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!